Pero si se equivoca, viene el saque de esquina, cabezazo, sí señor, gol de los igres, un gol de los felinos, si no fue, de este primer tiempo y por supuesto después este golazo Jürgen por la derecha, saca centro, aquí viene el segundo, sí señor, gol de Aquino, un gol de los tigres Es casualidad, gran jugador, aquí los tigres, y Dam, gana Dam, Jürgen Dam Gol, gol Tigres, Celarayan en el tercero, y ya definitivo en este partido Juega Dueñas, la apertura para Celarayan, aquí está Aquino, le va a dar profundidad Javier Buscando el centro Javier, ahí está el remate, gol Gol, 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 genial Gol, 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 gol